Te conocí cuando mentía de mí mismo, te conocí cuando era un joven de papel Cuando dejaba que me dibujara el mundo, su vaso en interés Te conocí cuando mi inspiración erraba, entre cervezas y los besos sin valor Cuando la amistad verdadera dependía de lo que no soy En eso llegaste tú, para cubrir con tu color mi corazón En cada otro oscuro dolor, oh mi señor Tu fragancia es este olor de tu pasión Tu melodía y tu canción Te conocí cuando mi inspiración erraba Entre cervezas y los besos sin valor Cuando la amistad verdadera dependía de lo que no soy En eso llegaste tú, para cubrir con tu color mi corazón En cada otro oscuro dolor, oh mi señor Tu fragancia es este olor de tu pasión Por tu melodía y tu canción En cada otro oscuro dolor, oh mi señor No te vi llegar a darme más de lo que pude imaginar Y en eso llegaste tú, para cubrir con tu color mi corazón Pintado de oscuro dolor Pintado de oscuro dolor Llegaste tú, llegaste Llegaste, llegaste, oh mi señor Llegaste, llegaste, oh mi señor Tu fragancia es este olor de tu pasión Tu melodía y tu canción Si te dolaboo. En cada otro oscuro dolor, oh mi señor